Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Dentro de poco tendremos comienzo a esta charla con una invitada en uno de nuestros últimos episodios y conversatorios de Sintonizando con el Autismo. Le damos la bienvenida a todos los que están llegando y se van sumando para ir a esperar a nuestra invitada. Mientras hago los anuncios de la comunidad, la esperamos y entre esos anuncios voy a ir mostrando primero el primer libro. Para el que no conozca a la comunidad, este libro es el primero que salió en la comunidad hace un añito, dos añitos, al comienzo de la pandemia. Este es viajando 40 años por Marte. También tenemos, mientras esperamos a la invitada, ya se nos va a unir. Este es el libro Pasajero Asperger 2020. Estas son mis vivencias de pandemia. Y finalmente, este es el último libro, de dificultad logro, que es cómo la programación de computadores a mí me ayudó a estructurarme mentalmente con 18 estrategias. Todos esos libros los consiguen en Amazon.com y yo estoy constantemente escribiéndoles mensajes, ¿no? Ahí en Instagram y en Facebook y tenemos, obviamente, cumplimos, ayer viernes, un año cumplió la comunidad, el club social. La comunidad ya lleva cinco años. El club social cumplió un año. Es una herramienta para que los jóvenes Asperger, niños, adolescentes y adultos jóvenes, puedan tener entretenimiento. Un espacio de inclusión, con todo esto del bullying y estas cosas. Un espacio de inclusión, un espacio de interacción, un espacio donde ellos puedan, pues yo lo modelo y ellos pueden interactuar, educarse y entretenerse. Entonces, bueno, esperemos, nuestra invitada, el tema de hoy va a ser importancia de la motivación en mi hijo Asperger. Nos va a acompañar una queridísima madre del club. Se llama Ivette Aispur. Espero que lo esté pronunciando bien porque el apellido es un poquito complicado, pero ella se nos va a unir en breves instantes y vamos a poder hablar. Ustedes, por favor, nos dan sus likes. Gracias, Norma, por venir. Gracias, Luis Vicente y Norma. Aquí estamos esperando a los siguientes... En estos minuticos ya que nos quedan a Ivette. Entonces, preguntan a veces que cómo hacen para comprar el libro físico, digital, digital y físico. Bueno, dependiendo de la ubicación, si te encuentras en España, Estados Unidos, en México, lo puedes comprar en físico. Si estás en Colombia, yo te lo puedo mandar en físico porque tengo unos ejemplares acá. Pero si estás en cualquier otro lado del mundo, lo más recomendable es que te bajes la versión digital de cualquiera de los libros, puesto que ahí se te baja el computador y puedes leerlo en la aplicación de Kindle. Entonces, es como por practicidad. Eso no quiere decir que no puedas comprarlo en otros países. En Chile lo venden, pero te hacen el envío gratuito, pero tienes que hacer un pedido de otras cositas para que cumplas un cupo. Hola, JM se nos está uniendo. Qué bueno, JM, que estás aquí. Bueno, ya nos van a acompañar la señora Ivette Aispuru. Espero que le esté comentando bien. Bien, y esto va a estar guardado en nuestro podcast. Acuérdense que tenemos un podcast que se llama Sintonizando con el Autismo, que lo consiguen en Apple, en Google y en Spotify. Consiguen el podcast Sintonizando con el Autismo. Bienvenidos a los que se están conectando. Ahora sí vamos a apoyarnos con los likes, con los me gusta, a posicionar este video para que más gente se interese en este tema. Se entere, no que se interese, se entere de este tema, porque la idea es que se enteren por medio de su interacción. Entonces, bueno, ya estamos esperando a la señora Ivette, con la que tendremos una charla muy amena, muy cordial. Es la mamá de uno de nuestros socios del club social. Ella tiene una experiencia muy bonita que nos va a contar. Y vamos a invitarla, que ya la veo aquí. Espera un momento. Esto es... Espera un segundo. Invitar a... Tengo un cafecito. El que tenga su cafecito, se lo puede ir tomando. Búsquelo también. Estamos con Vanessa, que nos escribe también. Es una mamá con un alumno en el socio del club social. Ya hablamos. Hola, Ivette. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Buenas tardes por aquí. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien. Muy contento de tenerte aquí en nuestro espacio, sintonizando con el autismo. Ya me siento muy contento porque eres madre. Yo creo que eres la segunda mamá de un socio. Porque la primera... Sí. Pero me satisface mucho tenerte aquí, que nos cuentes tu experiencia con este tema que vamos a hablar de la importancia, de la motivación y los logros con tu hijo, JM, que es Asperger. Entonces, bueno, yo quiero ir a la señora Ivette... Déjame, Aispuru. ¿Aispuru? Aispuru. Aispuru. Es correcto. Aispuru. 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 Sí quisiera que nos dejes una breve introducción tuya con tus palabras. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Ivette Aispuru? Y para introducirnos a nuestra audiencia. Claro que sí. Buenas tardes, Orlando. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar con las personas que... En esta comunidad tan exitosa que tienes de Asperger para Asperger, que es solamente por ayudar. De verdad, y en primer lugar, pues te admiro muchísimo a ti y te estoy profundamente agradecida por todo el enorme y valioso apoyo que le brindas a mi hijo, de verdad. Yo lo hago, o sea, yo siempre digo que con ayudar a una persona me basta, pero qué bueno que tenga el concepto alto que esté ayudando a bastantes personas. De verdad, a veces uno no se da cuenta del impacto y bueno, aquí con humildad recibo sus palabras. Porque realmente es importante siempre estar con los pies en la tierra y de verdad le agradezco mucho siempre su buen feedback que siempre me da y está siempre pendiente. Como usted dice, somos una mancuerna. Exactamente. Somos una mancuerna y yo doy gracias a Dios y a la vida que nos puso en el mismo camino. Porque para nosotros ha sido grandioso encontrarte. Y muchísimas gracias de verdad para mi hijo también que te aprecia muchísimo y que ya lo vi que está por ahí también. Ahí está activo. Bueno, entonces, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál fue primero, la actuación o el día empresaria? Ah, bueno, pues primero he sido empresaria. Ese fue el primer paso que he dado como profesional en esta materia de las ventas. Por ahí fue lo primero que me inicié en el año 2010, en donde ya veía yo a mi hijo como un poco más seguro en la vida. Bueno, ya habíamos pasado una etapa bastante complicada en su infancia y todo esto que la verdad fue muy complicado. Ya platicaremos de ello. Pero en el año 2010 fue cuando yo pues también quise como descubrir que podía hacer algo más por mí, para mí. Algo donde yo me pudiera desarrollar. Y bueno, creo que aquí fue un poco también como herencia de mi papá. Que él ha sido, bueno, yo afortunadamente tengo a mis padres a los dos con vida. Y por parte de mi papá, que me ha sido yo, yo considero como la herencia para todo esto que me he podido desenvolver en ventas. Y para mí también ha sido maravilloso. Entonces, es así como en este año empecé a trabajar en la empresa Home Interiors de México. Y pues me gustó muchísimo. Realmente fue una experiencia increíble, donde pues llegué a ocupar el primer lugar en ventas de la compañía. Entonces esto pues me motivaba a continuar y continuar y hacerlo con el ánimo y positiva como siempre me he considerado. Y pues de ahí fue como en el año 2013, bueno, ahí tuve una pequeña interrupción porque por cuestiones de salud tuve que interrumpir esta labor que estaba haciendo. Inclusive en ese año obtuve el Premio Nacional de la Mujer por todo esto a lo que yo me dedicaba. Que también de alguna manera fue muy importante este reconocimiento porque yo apoyaba a las personas y adultos mayores con discapacidad para, trabajaban conmigo. Yo les permitía estar en lo que yo me dedicaba. Y bueno, en primer lugar a mi hijo que ya venía yo como impulsándolo, aunque estaba pequeño, pero ya venía viendo todo de qué se trataba. Y siempre me acompañaba. Ok. Estábamos en las ventas y todo. Y bueno, hubo ese reconocimiento que fue para mí muy importante a nivel nacional. Y después en el año 2013, pues me vino así como en el tiempo que yo estuve enferma, que fueron muchos meses, fueron nueve o diez meses, que fue demasiado tiempo que estuve. Tras una cirugía que tuve de columna muy delicada, me vi y pues no podía caminar y muchas cosas que me afectaron, que aunque no es el momento de hablar de ello, pero fue así como en ese proceso de recuperación, pues como que me empezó a cambiar un poco el giro. Bueno, primero eran los artículos de decoración para el hogar, las ventas que yo tuve muchísimo y de Navidad, artículos de Navidad. Pero en este proceso de recuperación como que empecé a cambiar un poquito el giro por el juguete que a mi hijo es el que más le ha gustado desde que tiene casi uso de razón desde niño, el Lego. Ok. Entonces, pues a raíz de que no había un juguete en un cumpleaños y así, uno que él quería, pues yo me empeñé porque soy muy tenaz, muy tenaz siempre, no me doy por vencida de lo que empiezo. Entonces, pues se me ocurrió la idea fabulosa, que ahora puedo decir que ha sido fabulosa, de por qué no empezar a vender la marca Lego. Ok. Y es así como cambio de giro y dejo, pues aparte todo lo del hogar y los artículos de decoración y lo cambio por la marca Lego. Y es ahí donde tengo, bueno, ya desde el año 2014 empiezo a trabajar para Grupo Televisa en exclusiva a esta marca. Y la marca Playmobil también son las dos marcas que he manejado y empecé a trabajar, pues desde ese año, pero intensamente con mi propia marca, que es JM Life Toys. Así es mi marca con la que represento yo a Lego y Playmobil. ¿La marca tiene el nombre JM? Exactamente, exactamente, porque en realidad desde que yo diseñé todo el nombre y todo lo hice con el fin de heredárselo a mi hijo y de dejarle a él este nombre para que él pueda manejar también el momento dado, la empresa que es de él, la microempresa que yo he formado. De verdad que estoy admirado, de verdad, porque ahora yo voy entendiendo, no voy a hacer las preguntas, pero yo voy entendiendo por cómo es esa, ese, eso que le da siempre JM, por qué es, yo veo los resultados y digo, esto tiene que ser, hay cosas que uno dice, también la casa se le están, no quiere decir que los otros muchachos vayan mal, pero digo, digo que JM tiene un entusiasmo y eso es lo que nos encombe el tema de hoy. Pero primero, antes de llegar al tema de hoy, yo quisiera que tú nos comentaras cómo, bueno, si quieres, antes para contextualizar, entonces tú te dedicaste después a la trazoión o fue... Después. Después. Después, sí, pues yo he seguido con, con este trabajo del ego que, que se interrumpió por la pandemia. Ok. Entonces, pues así fue como, como me inicié en, en las artes histriónicas, por, por no poder ir a mis empresas, entonces me dediqué y, y me dediqué de lleno a la actuación, que es algo que he hecho con mucha pasión y con mucho entusiasmo y alegría. Bueno, entonces, eh, esa motivación, eh, se transmite definitivamente y vamos a, a verlo, eh, queremos saber cómo, cómo nos puedes, eh, eh, dar tu experiencia. Pero bueno, eh, ¿cómo llegó la condición de tu hijo, eh, Asperger? ¿Cómo fue ese proceso de aceptación? O fue, eh, bueno, yo puedo, en, con mi experiencia, yo puedo compartir que fue, fue complicado, fue difícil, porque cuando uno está en el proceso de, de aprender y de ver y diagnosticar qué es lo que tiene nuestro hijo, antes de, de, de llegar al diagnóstico, uno pasa por un proceso de, de sufrimiento, porque definitivamente nosotros empezamos desde los, eh, dos años y medio o tres a tener ya la dificultad en, en, en el, en el, en el, en el, en el maternal, ya, ya veían ahí datos de mi hijo que, que no estaba bien. Entonces, desde ese entonces, uno, o uno como mamá, en este caso, se niega. Al principio, sí, a mí me sucedió, no sucedió aquí, que se niega uno a, a querer aceptar que a lo mejor tiene un, un padecimiento fuerte y que, que uno desconoce de qué se trata en ese momento. Entonces, pasamos un, un proceso de, de estudios en las escuelas, terapias, fueron muchas terapias, muchas que desde muy pequeñito le mandaron a estudios neurológicos, eh, todo esto fue desde los dos años y medio o tres años, pero durante todo ese proceso, bueno, a nosotros nos manejaban mucho que, que mi hijo tenía TDA, eso era lo que más nos hacían, pero en sí, el diagnóstico ya final de, de Asperger, nos los dio un médico que en paz descanse, que era nuestro médico, eh, con la especialidad y medio psiquiatría, que es lo, lo más recomendable para que se pueda diagnosticar este, este caso de, de Asperger, y fue hasta los cinco años que ya mi hijo ya fue diagnosticado con, con el, con la condición, ya de forma. Y, 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 y me imagino que, bueno, ya, claro, eh, ahí fue donde, donde después lo aceptaste y me imagino que eso cambió totalmente la perspectiva de ver, eh, todo, ¿no? Exactamente, bueno, cuando, nunca se me va a olvidar el día que, que el doctor ya nos llamó a consulta y después de, de terapias y de convivir con él en varias sesiones, el doctor Daniel Osano Leal, que en paz descanse, eh, nunca se me va a olvidar que en el momento en que me lo dijo, eh, realmente uno voltea y apenas estaba uno como, no se sabía mucho de esta condición. En esa época, pero, a mí me lo dijo y me quedé impactadísima y me volteo y le dije, ¿de qué se trata, doctor? ¿Qué es lo que tiene mi hijo? Entonces, eh, obviamente yo me, me adentré de lleno en el minuto que salí del consultorio, eso ha sido una parte que yo he hecho, pero fundamental, muy, muy importante siempre con mi hijo, es investigar de qué se trata. Entonces, a partir de ahí, yo, intentamos ver de qué se trataba, eh, qué, qué necesitábamos hacer, y claro, es muy importante adentrarse en su mundo, porque mientras uno quiera quedarse aparte, afuera, y no puedes participar con ellos de su, de su entorno y de su vida, es muy difícil. Uh-huh. Ese, va a la escuela, están los maestros, están los compañeros, están los amigos, está la familia, los primos, y entonces, eh, obviamente él sufre, nosotros sufrimos con él, y en un momento no sabe uno, de repente, si lo vas a decir o no lo vas a decir. Entonces, el proceso de aceptación fue un poco lento, conforme íbamos dando el paso. Eso, eso se da mucho por el tema también de que, no sé, se desconoce un poco el potencial que tiene la condición, ¿no? Es lo que he dado cuenta con los, compadre, porque ustedes han llevado, eh, y es lo que les quiero comentar, cómo ha sido el proceso de desarrollo de JM, de desarrollo personal, a partir de, de, ya cuando conocen más de la condición, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, eh, bueno, todo esto, pues ya continuó en, en la escuela, por ejemplo, que, pues mi hijo sufrió mucho bullying, muchísimo bullying en la escuela, fue muy duro para él, y a pesar de que yo estaba realmente en las escuelas, porque yo he vivido ahí con él, cuidándolo al pendiente y al, al tanto de mi hijo, pero era muy complicado porque, obviamente, eh, con una condición donde los, los niños, bueno, en el caso de mi hijo, él no hablaba prácticamente a los, tenía cuatro años, tres, cuatro años, y no, casi no hablaba nada, nada más barbuceaba y cosas así, pero poco a poco, bueno, entre las terapias con, con su doctora, eh, en un momento hubo necesidad de darle algún medicamento que le ayudó para poder, poder, también, también, coordinar mejor su lenguaje y todo esto, y empezó a repuntar en las escuelas. Entonces, pero todo el, eh, digamos, toda esta parte del bullying, a él le afectaba muchísimo. Eh, lo tuve que cambiar de una escuela, de otra escuela, de otra escuela, o sea, él, fueron más o menos cinco escuelas lo que, realmente en la infancia, hasta que llegamos a una en donde nos, yo, ya sabiendo qué, qué condición estábamos hablando, estábamos hablando, y yo, ya, estudiando más esa parte de, el entorno y todo, llega uno a la escuela abiertamente, hablar con el director, hablar y platicar de qué se trata, y ahí nos dieron un, un recibimiento, pero maravilloso para mi hijo, que fue en, en, en el segundo de primaria. Y a partir de ahí, fue que ella empezó a repuntar mi hijo. Increíble, es que, eh, 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 aquí Vanessa se conectó, que es otra mamá de un, con un, del club, y, 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 y le dijeron a ella, en su hijo, que, no, su hijo no, no iba a poder ni hablar, ni hacer nada, a los dos años. Y tú ves al muchacho, y ya va a estudiar psicología este año, en Venezuela, vive en Venezuela, entonces es impresionante como a veces, o sea, uno, sí, hay evidencia científica de cosas, pero, a veces la experiencia, la experiencia real, y es lo que estamos viviendo en este live, y, y vemos con la, con la experiencia de muchas madres, eh, que rompen, por ejemplo, el amor que le tienes a JM, ese amor tan inmenso, ¿Cómo logras tú? ¿Cómo has ayudado? Háblanos de tu experiencia, porque es que JM es una persona que, que yo me siento muy identificada con él, porque mis papás también a mí me han transmitido un amor, así, tan, tan fuerte, que, que yo, eh, me hace salir adelante, y yo creo que, 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 por favor, háblanos de toda esa experiencia, de cómo la motivación es importante, para que, esa, porque yo entiendo que hay muchos grises, y que la gente se lleva, hay negativismo, yo entiendo, porque la condición es dura, pero háblanos de esa experiencia, de todo eso que le has transmitido. Con mucho gusto, Orlando, pues, eh, a mí el amor hacia mi hijo es lo que me mueve principalmente, y, para él, y en la vida, yo, de verdad, amo con, pero con pasión a mi hijo profunda, y, esto es la, es la, es la parte más importante, porque, inclusive yo les puedo comentar que, que ahora experiencias que he vivido últimamente, que, que ahora lo tuvieron que operar de, de urgencia, con este amor que, que, que yo le transmito, que la comunicación es muy importante también, poderlo entender, comprender, para que él, él también se relacione bien con la mamá, con el papá, con la familia, y, yo puedo decir que, inclusive, por ahí escuché de repente decir a, a, a un conferencista, que uno, a veces no, no puede transmitirle el valor a sus hijos, porque a veces, eso, eso comentaba él, eh, a veces uno lo que les transmite a veces es el miedo, o es las angustias, y no dudo que, por supuesto que esto también, si uno, uno lo deja así, al, abiertamente se lo transmite uno a su hijo, pero también, yo me siento muy orgullosa de todo lo que he podido transmitir a mi hijo, porque hasta, inclusive, el valor, me parece que también se lo pude yo, heredar un poco, si se puede decir, porque a través de lo que yo platico con él, es, es muy importante la forma como, como he logrado que, que mi hijo me, me comprenda, siempre es poniéndole ejemplos claros, a veces científicos, de las situaciones, entonces, y, y que él se dé cuenta de qué es lo que sucede, para que realmente lo haga, y también se lo aplique, entonces, ahora que estuvo tan valiente en su cirugía, yo decía, un poco antes, digamos, un mes antes, algo así, yo platicando con él, le dije un día, le dije, hijo, es que tú tienes que ser valiente, porque han de saber que, que JM, que mi hijo, le tenía pánico a las inyecciones, pánico a la sangre, bueno, mucho miedo a todo lo que es médico, porque ha sido muy sano, afortunadamente, pero, yo le comenté hace como un mes, le dije, hijito, si tú, si a ti te pasa algo, te cortas, o te tienen que inyectar, y, y, lo tienes que hacer, porque tienes que ser valiente, y tienes que afrontar la vida, y tienes que ser, y salir adelante, y si te tienen que inyectar, pues, tienes que hacerlo, entonces, ahora que, que estábamos en este proceso de la cirugía, y lo hizo con tanto valor, yo lo único que puedo decir es que el amor, el amor es muy grande, y eso es lo que me mueve a mí, para poder ayudar a mi hijo a salir adelante, la motivación. Esa, porque, ese amor que le transmite, y esa motiva, ese, 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 eso se refleja en una motivación que él tiene, por ejemplo, yo veo que él está en las clases de informática, atento, despierto, no quiere decir que las otras personas no, pero, es que JM, es muy impresionante, los, por ejemplo, lo que él hace en sus videos de Instagram, él me ha, él también me ha manifestado interés por actuación, por casualidad. Sí, también, he estado, y sigue en eso, también, con mucho gusto. Y, 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 ahora, bien, mira, este, ok, los logros, ¿por qué crees que lograr cosas es importante para tu hijo, que tiene la condición férrea, cómo ha influido los logros, pequeños logros que ha tenido él, en, cuéntanos tu experiencia, con los logros que ha tenido tu hijo, poco a poco, ¿no? Los logros, eh, en lo académico, o en lo deportivo que tiene, en los pequeños logros, pero que pueda tener, que, por favor, háblanos de eso. Para, para mí, para nosotros, los logros de mi hijo es fundamental, así sea el más mínimo, mínimo logro que alcance, por ejemplo, en la escuela, o en lo que él haga, nosotros siempre, siempre lo apoyamos, lo incentivamos, y intentamos de igual manera que, que continúe por ese camino, haciendo un logro, y después otro, un paso, dando otro paso, otro paso, para que salga adelante. Ok. Y pueda lograr las metas y objetivos de, de, ya sean a corto plazo, o también en su vida, como ahora, como profesionalmente hablando, pero desde que era muy chico, desde bebé, siempre, deportivo, en los deportes, por ejemplo, para llegar a ser cinta negra, que es, es cinta negra, mi hijo, siempre estábamos ahí con él, y yo estaba en todas las clases, y se le motivaba, y se le ayudaba, y se, siempre era, eh, alabar, todo lo, lo que él hacía. Es muy importante. Sí, exactamente, y en cuanto, y veíamos, obviamente, que tenía fallas en algo, porque es, es, es así, pero ahí tratábamos de redoblar esfuerzos, y de darle terapias, o, o lo que se fuera necesitando, para que salga adelante, y siempre motivarlo. Porque la gente piensa que cuando se tiene la condición Asperger, no se puede salir adelante, hay gente, como le dijeron a mi estimada Vanessa, la mamá, sí o no, entonces, eh, eh, y, y no, o sea, este es el objetivo del mensaje que queremos dar hoy, es que, eh, lo primero, que la condición no te limita, y segundo, que motiva, con la motivación, se pueden lograr cosas, y que con esos logros se pueden lograr más cosas, ¿no? Exactamente, porque si él, eh, logró, por ejemplo, ser cinta, cinta negra, y, y a lo mejor él quiere seguir ahora con Hiperfighting, que le encanta ahora la defensa personal y todo, es, es lo que uno, uno puede motivarlo para seguir adelante, y sí es muy importante también que la sociedad, pues, lo, los incluyan, porque realmente, sí, como bien lo comentas, a veces creen que no pueden porque tienen esto, y son personas que tienen un potencial y unas habilidades increíbles, increíbles, que se pueden desarrollar, igual que cualquier persona, pueden hacer una carrera, y pueden casarse, pueden hacer su vida normal, pero tiene, tiene, tiene uno que motivar. Aquí, aquí hay una, una pregunta que nos han hecho, eh, que dice lo siguiente, Yvette, la gente está preguntando ya, dice, eh, ¿cómo manejabas la frustración de tu hija, y cómo exactamente lo motivabas para que lograra sus cosas? Sí, bueno, esa parte nos pasó muchísimo, y me pasó mucho, porque realmente él, él sufría mucho, como les comento, el bullying, entonces, sí, había, había, por ejemplo, un ejemplo que pongo, una frustración que fue terrible para él, era, era el básquetbol. En la escuela siempre le decían, no, vente al equipo y juega básquetbol, y era una frustración, porque para las personas con Asperger, no pueden jugar en equipo, les costa mucho trabajo, y él se frustraba, y se enojaba, y lloraba, y le hacían bullying, y es que no cachaste la pelota, y es que no, y es que se fue para ayer, bueno, ok, entonces nosotros lo que hacíamos era buscar, buscar cuál era el área donde él se podía desarrollar bien, sin tener esa frustración. Entonces, estuvo en natación, estuvo en, en artes marciales, que bueno, el taekwondo, y, y todo lo que fuera individual, porque si no uno genera mayor frustración, y entonces en la escuela, obviamente yo tenía que intervenir, maestro, maestro, mi hijo, por favor, si puede aplicar otra, otra, otro deporte, o alguna otra actividad, porque si no se frustra. Aquí están diciendo, Norma, y acá la natación, es que fíjate que, bueno, primero quiero decirte un mensaje, que te mandó JM, y te dice, te amo con todo mi corazón, y te mandan corazones, y, y, y con más corazones. Gracias. Ay, yo también, yo también, hijo, te amo con todo mi corazón, muchas gracias. Bueno, entonces fíjate lo siguiente, yo me doy cuenta, que acá, en el autismo, y en el asperger, pues, en el espectro del autismo, los padres, le tocan ser muy creativos, porque, mi papá, y mi mamá, y mis padres, cuando estaba yo chiquito, ellos me llevaron a la natación, y se dieron cuenta, pero, ellos se dirían, y es que el deporte, que es la natación, y el, y, como se dice, atletismo, y todos los individuales, pero fíjate que ya se sabe, más adelante, ahora saben, que ya hay muchas personas, que reportan eso, de que, de que es la natación, o, o los deportes individuales, o natación, o atletismo, que, o karate, yo también hacía karate, entonces, que son los deportes, como que más se nos adaptan, y donde podemos, acondicionarnos físicamente, pero, que, que interesante, es como, como que, yo creo que, el padre tiene que ser, como creativo, y, y buscar alternativas, ¿no? eso es como parte, de, de las cosas, que uno no viene, entrenado, y que le toca, como entrenarse, para, no sé si estoy, en lo erróneo, yo no soy papá, pero, tú me dirás. Sí, 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 es que, es, es muy importante, ver cuál es el, el área, que, 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 mejor va, con la vida, de nuestro hijo, porque, definitivamente, yo me daba cuenta, de, de este aspecto, el equipo, por ejemplo, el fútbol, pues, no le gustó nunca, entonces, a uno, se le hace extraño, que dice uno, ¿por qué no? O sea, el fútbol le gusta a todos los niños, sí, pero a mi hijo, no. Claro. Entonces, yo respeto, respeto que a él no le gusta el fútbol, y por ahí no me voy. Claro. Me voy por el camino que le agrada. Claro. Entonces, el fútbol le gusta a la mayoría de la gente, y, y, y a una minoría que vemos en los olímpicos, nos gusta la natación, y otros deportes, pero bueno. Exacto. Cuéntanos, a mi me interesa mucho, el, este, todo lo que nos has contado, porque, porque, si quieren ver más, de, saber más de, de, de Ivette, y de su hijo, ahorita les doy las cuentas, pero, pero, yo quiero que, si nos puedes dar unos consejos, a las familias que están conectadas, y que van a ver este audio, en diferido, unos consejos, eh, ¿cuáles serían? Miren, bueno, yo, tengo aquí algunos consejos, que brindarles con todo mi corazón, y con todo el respeto, para, para tu comunidad, que es tan importante, y que ahora formamos parte también, en primer lugar, bueno, yo, como, como les comento, es, el amor, que le brinden a su hijo, amor, cariño, respeto, eso es primordial, pero, también es primordial, para mí, yo, yo les comentaría, el respeto, y el comprender, la condición como tal, como respetar su entorno, como, por ejemplo, si ellos tienen algunos movimientos, o algunos ruidos, o algunas cuestiones de este tipo, todo lo que, lo que es el manejo de su condición, cada uno es diferente, porque cada niño, cada persona, es diferente en la condición, y hay ciertos niveles, hay unos que lo tienen más, y tienen menos, pero, como generalizado, yo, yo pienso que, que les puedo compartir, que el respeto, y adentrarse, en el, en el mundo del Asperger, para que también la gente de fuera, los pueda, nos puedan respetar como tal, que, en el momento en que uno lo acepta, pero también lo comparte, entonces, la gente te respeta más, para que puedan, ver a tu hijo como una persona especial, pero individual, y que va a salir adelante, y, otro, otro consejo, que yo les puedo, dar también, con todo mi cariño, es, algo que a mí, me sucedió muchísimo, por, por la falta de experiencia, por, todo lo que va viviendo, uno tropiezos, y un tropiezo, y otro, y uno va, saliendo adelante en la vida, pero, la sobreprotección, no es, muy recomendable, hay que dejar a los hijos, que vayan creciendo, que vaya, que se vayan dando cuenta, de cómo pueden ellos, alcanzar sus metas, y sus habilidades, porque, sabemos que la psicomotricidad gruesa, la fina, les cuesta trabajo, pero siempre, hay que dejarlos, hay que dejarlos, para que ellos, digamos, que suban ese nivel, ese paso, y no sobreprotegerlos, de tal manera, que a mí, en muchos, la verdad, es que mucho tiempo, pues yo sí, como, estaba en ese aspecto, sobreprotegiendo a mi hijo, porque, uno dice, no, el chiquito, el chiquito, ¿no? Pero es, es recomendable. Claro, nunca, nunca, nunca uno deja de ser, el bebecito, para los papás. Sí, exacto, es correcto. Bueno, este, bueno, pero, son interesantes, interesantes, consejos, y yo veo que, por las conversaciones, que hemos siempre tenido, señor Ibet, yo, por ese empuje, ya ahorita, sé, por lo que nos ha contado, el empuje, que siempre ha tenido, que, es que ahora entiendo, el carácter que, le ha formado, ese entusiasmo, que le ha transmitido, a JM, y, y bueno, la verdad, es que, es un placer, escuchar este testimonio, porque, para la comunidad, sí, el autismo tiene sus cosas, complicadas, pero también, hay que, verle el lado, ese, a darle la vuelta, porque, positivo, 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 es una bendición, para mí, tener a mi hijo, con esta condición, es una bendición, aprendo de él, lo admiro, y estoy orgullosísima, de él, es como yo digo, yo volvería, otra vez, a nacer con la condición, y me han pasado, muchas cosas, que uno dice, uy, sí, pero, también me ha enseñado, muchas cosas, y, y bueno, este, señor Iber, ¿dónde pueden localizar, digamos, sus redes sociales, aquí nos están hablando, vamos a ver, si tienen una pregunta, o han hecho alguna pregunta, que se puedan, aquí nos están dando unos comentarios, vamos a ver, aquí, aquí, si dicen que, hay una mamá, que hay un muchacho, que nos dijo, que nos dijo, que participó en las limpiadas, especiales de atletismo, hay una mamá, en mi caso de mi hijo, lo más difícil de hacer es amigo, y le hace mucha falta tenerlo, sí, eso, pero todo se va logrando, ¿no? Exactamente, la parte social, es de lo más difícil, que también, nos ha costado trabajo, con mi hijo, porque de chiquito, no convivía con nadie, o sea, nadie, nadie, y sí, es una parte complicada, pero también se puede lograr, con comprensión, con cariño, con comunicación, es muy importante, tener comunicación, también, creando espacios, donde el deporte, donde va para allá, a las clases, así va, él va interactuando, ¿no? Exacto, tener diferentes actividades, escolares, clases, donde él se pueda desenvolver, socialmente hablando. Aquí, este, aquí, te mando un comentario, Liberiana, dice, yo siempre le digo a mi hijo, que me siento muy feliz, de ser su mamá, la condición ayuda, a sensibilizarnos, más, hacia otras cosas, entonces, correcto, bueno, señor Ivette, corazón, sí, señor Ivette, realmente, para mí, es, es, muy grato, yo quisiera dar las redes sociales, de, de, de ustedes, Ivette, con doble T, Ivette pequeña, B, B baja, B, B, Patricia unido, Ivette Patricia unido, con doble T, sí, 43, ahí la consiguen, ahí la consiguen, porque la señora Ivette, además, tengo entendido, cuáles son sus planes, ahorita, si se puede hablar, si no se puede, si es secreto, de actuación, ah, ok, cuéntenos un poquitico, a ver. Bueno, la, la actuación para mí, llegó en un momento, muy afortunado, porque, eh, tengo ya aproximadamente, un año y medio, de, de estar preparándome la actuación, eh, empecé en la escuela, de Carla Estrada, de la productora Carla Estrada, se llama, y hace, eh, la escuela, y, y me he seguido preparando, con el maestro Alberto Estrella, que es el primer actor Alberto Estrella, con la maestra Micaela Lobos, que, con ella, con la maestra Micaela Lobos, he, he llevado una técnica, muy, 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 muy especial, que es un método, que, que ella tiene, que es una técnica corporal, enfocada a la actuación, en donde, es un, un proceso maravilloso, que he tenido, porque, a partir del, del movimiento, uno conecta con la voz, y te permite conocerte, para tener energía, eh, concentración, para, pero a la, a la vez es en movimiento, este, este, esta concentración, esta técnica corporal, que es lo que sigo haciendo hasta la fecha, y, me ha ayudado muchísimo para desenvolverme en la actuación, y para hacerlo con pasión realmente, y si tengo, pues, ya por ahí un, un proyecto, que esperemos pronto, eh, que ya salga adelante, de un, con un productor también, tengo, muy bien, excelente, que estamos trabajando en ello, excelente, eh, yo, estaremos pendientes también de ese proyecto, porque, además, como madre de la comunidad, también nos interesa que, que, que la gente conozca también, fíjense que, es lo que, yo tengo que, me dice, me gusta contextualizar, a veces, la, la gente está tan atareada, tiene tanto trabajo, y mire, usted es una, una mamá, mamá que tiene bastante trabajo, empresaria, emprendedora, y adicionalmente actriz, y, y ahí, la está sacándolas todas, porque es excelente empresaria, y, su, su página, y, todo lo que vende, imagínense, entonces, para que vean que sí, se pueden lograr las cosas, pero, claro, hay que tener la motivación, lo que hablamos, en el conversatorio de hoy, es correcto, es correcto, sí, señor Ibe, de verdad, muchas gracias, por participar, en este, de verdad, quedo demasiado contento, con, con su testimonio, y, 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 y bueno, esto va a estar, también agradezco a la gente, que se quedó aquí, hasta el final, gracias a todos, muchos saludos, y yo, en lo que les pueda apoyar, con muchísimo gusto, me pueden contactar, y yo estoy para servirlos, con muchísimo gusto, de todo corazón, sí, yo voy a poner esto, ahorita, en, en el, cómo se llama, en la descripción, sus redes, y, y como va a estar en podcast, lo vamos a distribuir, que, para el que no lo oyó, desde el comienzo, lo puede oír, y eso, más o menos, a comienzo de semana, entonces, le agradezco mucho, por su tiempo, por su testimonio, y, y nos vemos, señores, a todos los que se sintonizaron, con el autismo hoy, lo vemos en otro espacio, sintonizando con el autismo. Orlando, es un placer, de verdad, y ahora, que eres también, máster de mi hijo, en cibernética, e informática, está tan ilusionado, de verdad, muchísimas gracias, Orlando, por todo tu apoyo, y aquí estoy para servirles, muchas gracias, a todas las personas, que se conectaron, de tu comunidad, muchas gracias a usted, muchas gracias a usted, y, y, y le mando también, un abrazo de vuelta, por allá en México, que me encantan los burritos, me encantan los tacos, a ver, a ver, a ver qué día vienes por acá, Orlando, un viaje, un viaje para acá, tocaría, toca, toca hacerlo, bueno, entonces, con esa, con esta, con esta sonrisa, y nos despedimos del espacio, vámonos, un abrazo, señor Iber, y, espero tenerla, una próxima vez, con, con otro tema, aquí en, Sintonizando con el Autismo, un abrazo, cuando gustes, estoy a tus órdenes, muchas gracias, Orlando, buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias, hasta luego, gracias.